Sí, bueno, la verdad que muy contento porque sin lugar a dudas esto representa para nosotros la continuidad de un plan de gestión que tiende a invertir en la descentralización municipal. Nosotros hemos apostado desde un primer momento a la descentralización del municipio porque estamos convencidos de que es el camino. Trabajar para que podamos lograr efectivamente que los vecinos y vecinas puedan tener infraestructura de calidad en sus barrios como estos centros comunitarios que ya refaccionamos, que ya están refuncionabilizados a nuevo con ampliación de su superficie, con un nuevo salón de usos múltiples, con nuevos sanitarios, con más comodidad y muchos de ellos con equipamiento deportivo moderno, nos permite decir que estamos concretando la tan ansiada descentralización municipal. El vecino y la vecina de Resistencia siempre sienten que hay dos tipos de vecinos, uno el del centro y el otro el del barrio. Lo que queremos es revertir esa situación, así como estamos trabajando en las obras para las grandes plazas y parques de la ciudad, también estamos trabajando para las plazoletas y plazas de los barrios. Como ustedes saben, ya inauguramos en el barrio San Cayetano y vamos a inaugurar casi 10 obras más de plazas y plazoletas que se están llevando adelante en los barrios. Y esta es la segunda tanda de centros comunitarios con una inversión de 60 millones de pesos. La primera fue la inauguración del centro comunitario Villa Prosperidad, de Villa Mariano Moreno, del barrio 13 Diciembre, del barrio Independencia y del barrio Encarnación. En este caso, Villa Palermo II, barrio Santa Rita, La Liguria, Villa Río Negro y Villa del Parque. Van a tener centros comunitarios ampliados, refaccionados, con salones nuevos de usos múltiples, con nuevos sanitarios. Y tres de ellos con un parque deportivo, con playones, canchas deportivas, equipos de gimnasio, plazoletas. Así que la verdad que estamos muy contentos y es muy propicio para nosotros poder lograr efectivamente que todo se articule con consideración hacia los vecinos y vecinas de Resistencia, que tanto padecen el impacto de esta pandemia, que bueno, hoy necesitan tener nuestra presencia mucha más cercana y eso es lo que pretendemos hacer a partir de esta acción, que tiene una inversión de recursos propios del municipio. Y es muy importante para nosotros resaltar que lo que venimos llevando adelante hasta el momento, tanto en plazas, plazoletas, pavimento, desagües pluviales, recuperación de lagunas, todo lo que se viene llevando adelante en este momento, se realiza con recursos propios del municipio debido a una administración muy austera y eficiente de los recursos y a la no incorporación de personal para poder medir de esa manera el recurso en materia salarial y destinarlo a las obras de infraestructura que los vecinos nos demandan en cada punto de la ciudad.